Ocupas el cien por ciento de mi corazón El cien por ciento de mi pensamiento Escucha, I love India Y llegó, con otra exclusiva más Mi compadre, Alejandro Domínguez Ese famosísimo pollito mix En la Campoacicla, Puebla Para el único y original En Zaragoza, Puebla El famosísimo Gabrielito Rosas Y la familia Rosa Jaime Ocupas el cien por ciento de mi corazón El cien por ciento de mi pensamiento Ocupas el cien por ciento de todo mi ser Ocupas el cien por ciento de mi corazón Buscaré montañas, cruzaré los ríos No importa donde estés, yo te buscaré Pagaré mil días, buscaré un mañana Para estar junto a ti Ocupas el cien por ciento de mi corazón El cien por ciento de mi pensamiento El cien por ciento de mi pensamiento Y esta es una primicia Y esta es una primicia más Ocupas el cien por ciento de mi corazón El cien por ciento de mi pensamiento Ahorita es el cien por ciento de mi pensamiento Ahorita es el cien por ciento de todo mi ser Ahorita es el cien por ciento de mi pensamiento Ahorita es el cien por ciento de mi pensamiento